Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solución a las marquesinas del día de hoy de las champions Únicamente la solución, un poquito corto, las marquesinas salieron un poquito tarde yo creo, las esperábamos un poco más temprano Los sobres están interesantes por el precio, 15 mil monedas por los 12 veces, vamos a empezar con este de Spurs Que vale 8700 monedas Empezamos con la portería, en portería tenemos a un plata brillante, es el señor Harp, el delantero del Bayern, aquí lo tenemos Es el primer jugador del Bayern, y el segundo es otro plata, Cuisance se llama Ponemos platos porque son prácticamente los más baratos, se podría decir, dos de los más baratos TSMC, pero si ustedes tienen otros dos del Bayern, nos podrían poner Porque él no pide el tipo de carta, pide la calificación global que es 75, mientras que tengan medias similares a esta, los pueden colocar aquí Y luego aquí vamos a colocar dos jugadores de la Bundesliga para hacerles química El primero es Niakate Niakate, vamos a buscarlo Aquí está su media 75 Central francés para que dé más química Aquí como lo vemos Vamos a los precios, claro Harp, 1400 monedas 1700 monedas este Cuisance, perdón Niakate, 600 Y vamos a por el Que puse como lateral derecho que se indica Indica No está, aquí está Ah, caray Ah, caray ¿Por qué no sale? Vamos a buscar como obité, eso obité indica ¿Cómo se supone que lo busque? Evan Ah, aquí está Evan, indica Este jugador vale 600 monedas también, igual que el Yaquite Es central pero pues lo pongo en lateral, ¿no? Para la química Y vamos al lateral izquierdo Aquí van los jugadores del Tottenham Los de los más baratos que hay es Dyer Es brillante, sí, pero siguen siendo los más baratos Aquí lo tenemos Este Dyer O Dyer, como se diga Vale mil monedas Y el otro Es Wings Que vale 1100 Precios bastante similares Wings, aquí está Wings 1000 Lo que tenemos lo guardamos acá Luego vamos a la media cancha Esta prácticamente es full argentina De la liga argentina Aquí vamos a colocar a McAllister Mc Alister, aquí está McAllister, Alexis McAllister Este McAllister vale 500 monedas Luego vamos a colocar a Menossi Menossi este vale 450 monedas Prácticamente estos ya son jugadores de descarte De la parte derecha, Barbona Barbona vale 350 Y vamos a por los dos delanteros La primera de ellos es Blandi Aquí está Blandi vale 450 Y el que restaría sería el señor Suárez Obviamente no es el Suárez Tocho Es el Suárez Argentino Media 77 Es este Matías Suárez Delantero aquí lo tenemos Y esta sería toda la plantilla No se ocupa cambios de posición en el tal Chicos, como vemos Aquí Le falta un puntito de química Me parece Ahí está Los delanteros van intercalados Una disculpa ahí Va Suárez por la izquierda Y por la derecha Blandi Y como vemos La perfectamente de la química Vamos a la siguiente plantilla Estos CBCs chicos Los recomiendo hacer Yo voy a Les traigo solución Porque es nada más barata En caso de que no tengan Ni un jugador comprado O aquí se pueden dar una idea Yo obviamente voy a checar En los clubes jugadores que tengo Porque pues tengo varios transferidos Para tratar de aprovecharlos Vamos con esta otra plantilla Que es la de Barcelona e Inter de Milán Esta ya Vale 7250 monedas Sigue siendo Una solución barata Pero vamos allá En la portería Crack no El portero Brillante que es Aquí está 181 750 750 750 750 monedas Vale Crack no Lateral derecho Tendremos a Donnarumma Donnarumma El hermano El delantero Aquí está Este Donnarumma Vale 650 monedas Luego tenemos Al Otro central Que es Dejidigi Algo así Dejig Ahí está Dejidigi 500 monedas Este de Dejidigi Pasamos al otro Que vendría siendo Chiriches Obviamente Chiriches También es barata Chiriches Vale únicamente 500 monedas También Obviamente Es la versión Esta Porque la del Napoli No está en el mercado Está extinta Me parece El otro Sería Pedro O Bianc Que este Si lo tengo O Bianc Vale también 500 monedas Prácticamente Estos son jugadores De descarte Por eso Está mucho más Bárbara esta solución Estos son Los jugadores Un poquito más Carlos Que es Gagliardini Gagliardini Aquí está Gagliardini 1100 monedas Porque obviamente Es de los jugadores Que pide Que sean de El Inter O sería Y el otro Para completar Los jugadores Que pide el Inter Es Sensi Estefano Sensi Que vale 1200 monedas Sigue siendo La solución No barata Aún así Esto Con jugadores De mil monedas Pero pues No sube Tanto el precio Luego Besa 750 monedas Aquí está Por la parte Derecha Tenemos a Kuame 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 75 Brillante Pero nada más Tiene un costo De 650 Monedas Está prácticamente Descartes Y eso es para Completar los jugadores Especiales Porque como vemos Pide 3 jugadores Especiales Luego tenemos A Inglese Este Inglese Vamos a Aquí está Inglese Este también Vale 450 Monedas Y por el Último Del extremo Izquierdo Di Francesco Este yo Sé que va a valer Un poquito más De Los 500 Monedas Pero es que Por la parte Izquierda De mucho Vale 550 Tampoco se va Mucho del precio Y hasta aquí Estará el CBC Como se completa Perfectamente Como todos Los CCS Que les traigo Así que Dejen su like Comenten Y suscríbete Para que estén En más videos Gente No olviden Seguirme en Twitter En Twitch Que está en la descripción Y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!